hasta el teacher López Dóriga hizo corajes, porque el presidente habla de la posibilidad de un plan para desestabilizar a su gobierno por parte del conservadurismo. A veces da hasta risa verlos hacer chile con la cola, como digo yo, a estos personajes, mi querido Jairo. Sí, bueno, pues claro que no existe ningún plan. Como no existió todo el oscuro asunto del caso Berlín, donde ahí estaban todos, había una conjura de los necios de una manera espeluznante, y que nadie dijo nada, y lo vemos todos los días, todos los días, ves los comentarios, todo ese ballet folclórico que ya quisiera Amalia Hernández tener esa precisión coreográfica para salir a decir todos lo mismo. Y lo vemos todos los días en cada comentario, cada cosa, pero bueno, es parte de su plan, ¿no? Lo ridículo es que crean que no se da uno cuenta de que tienen un plan y van juntos, ¿no? Y que sí hay todo sobre eso. Jairo, tenemos que admitir que tú y yo somos paleros, chairos echados a perder, así como el teacher, así como Ciro. Pero, ¿ya te diste cuenta el caso de Gibran Ramírez? Este es uno de los peores sexenios para la educación pública. Ahora todo ha sido ocurrencias. Yo ya no me considero un obradorista. Dios mío, pásenme el Alprazolán porque no voy a poder dormir esta noche. Ya perdimos uno. No, no te sientes el caso. Lo de Gibran es lo más ridículo, es de lo ridículo de lo ridículo, porque se le ven pues otras ansias. No es que tenga una vocación combativa y radical y que pueden surgir personajes así, ¿no? Y a lo largo de la historia de las luchas sociales hemos visto personajes de ese tipo. Pero no, es un oportunismo. A mí me, la verdad, me avergüenza mucho porque yo veía en él una figura distinta, ¿no? Y que era cuando de verdad tenía a Zuckerman y a esta Denise Dresser y a todos ahí dándoles de guamazos en la hora de opinar. Y se veía un tipo sólido y demás, ¿no? Con vigores ideológicos, con una fuerza. Pues, ¿a cuánto habrá sido el cañonazo o la pelota con billete como las de Sandra Cuevas? No manches, este es espeluznante, pero además, digamos, fue dando una conversión y se está documentada, ¿no? Hemos visto cómo ha ido transformándose en esa cosa que ahora es. Porque ahora ya es mitad Lozano, mitad Chiquilicuadri y unos chorritos de Lili Telles. Entonces, se convirtió en exactamente en lo que él más criticaba. Y me acuerdo perfectamente de una frase que me dio mucha risa en su momento, que decía, hoy conocía a Carlos Marín. No se lo deseó a nadie. Dije, está cotorro, esto es el que es, por ahí va, está bien. Y luego se convierte en Carlos Marín. Y la verdad, mira, Carlos con todo y todo es más simpático, es decir, charachero y cotorro. No, no, maestro, simpático, maestro, por favor. Yo sé que, yo sé que, pero yo lo conozco y cotó es, sí, 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 tiene muchas cosas espeluznantes, pero tiene una parte de la verdad muy, muy divertida. Pero bueno, eso ya es para otros ámbitos. Pero no, lo de Gibran es terrible, es terrible desde esa perspectiva, ¿no? De, digamos, hasta por, hasta por, este, pudor, ¿no? Ya acercarse a Monreal fue espeluznante. Pero lo que hace ahora, ya ir a latinos, a exhibirse, pero además, si tú ves un lenguaje corporal, por ahí hay un video donde se ve su lenguaje corporal, de todo lo que le preguntan, siempre mira hacia abajo. Ahora sí que ya, que ya como la señora tijerina, ya estoy, y mira hacia abajo, y, y no es capaz de, de, de tener por lo menos el vigor de Germán Martínez. No, malditas, no, nada. Oye. Entonces, tristemente, pues ya se convirtió en otra cosa. Te voy a pedir para cerrar que, en solidaridad, le hagas una llamada a tu amigo Chumel Torres, porque dicen que anda cantando por las esquinas de la casa, que va a traer el pelo suelto, algo así, porque se la va a dejar caer Gloria Trevi, y por ahí, me enteré por ahí de, por Pedrito Sola. Sí, yo la verdad, yo la verdad, este, soy Team Gloria Trevi. Sí, sí es una mujer que tiene. Venga, venga, Gloria, Gloria. Que tiene cosas, mira, tiene una historia espeluznante también, ¿no? Porque, pues ya, ya lo sabemos, ¿no? No hace falta recordar todas esas, esas, este, impudicias y tremendismos. Pero, en este caso, si hay que tomar partido, yo voy con Gloria Trevi, y espero, espero que le, que le, que se le apliquen, porque además, no solamente, son muchas cosas, y creo que este personaje, yo vi un video hace apenas unas horas, donde se ve que sí, o sea, esto no es, este, no es un juego, no es un cotorreo. Y Gloria Trevi, y tiene, no solo, no solo le va a invertir, tiene dinero para hacerlo. Así es, así es. Con un palenquito, paga 25 abogados, de los más tenebrosos abogánsters de la historia, y es muy probable que le carguen el IVA a este muchacho. Bueno, ya, ya, ya está, ya es un chavo ruco, este, y, pues yo, yo le pondré unas veladoras, unos sirios pascuales, pascuales, a la señora, yo, no, al ritmo, al ritmo de, quiero traer el pelo suelto, yo me voy a su caos. Cerremos invitándola.